Para mi tenista preferido, hasta es que a mí me gusta el tenis, es que no tengo ningún tenista preferido, pero para todos. Pues nada, mucha suerte en la competición y que vaya bien esto, está genial. Yo para Rafa, yo soy muy pro Rafa, pues nada, que mucha suerte y que adelante a jugar bien y a pasarlo bien.